¿Con calma? Sí Ay, ay, ay ¿Sacaría? Ya, pero con calma Con calma Sí, con calma Ay, yo también me voy a acercar Tu poder, ella, déjame Ay, me había dormido esta tarde también Ay Ay, no trabajan Ya, ya No sé qué me pasa, me duele la garganta total ¿Estás mal? Sí, estoy ¿No vas a ir a trabajar? No, voy a ir por hoy día Ya, ya, ya Ya, este, entonces Voy a ir a comprar, este ya Medicinas ya ¿Ah? Medicinas voy a ir a comprar ya Ya, anda, ya Si puedo, también lejos, pero vas a demorar Nomás de pie, no hay ni carro, nada Vas a demorar Sí, de bicicleta capaz voy, pero Ya Voy a ir ya Ya, ya, ya Ya, ya Y usted, un poco, no es un poco, me siento total mal siempre ¿Verdad? Ah Si quiere, a matecito debe extraer Luego A mate, ¿quieres? Sí Ya, ya, te lo prepararía Ya Ya, ya, tranquilo, va a estar el mate Ya, ya, cuidado, va a estar el matecito Mira, 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 voy a servir ya Mira, mira, voy a servir ya Acá está el mate Acá, acá está, siéntate Acá está el matecito, te lo he traído Ya Ya, ya voy 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 a comprar estas medicinas Ya, compras ¿Qué tal te empeoras? Sí Voy a ir ya Ya, ya, ya Te cuidas, no más, bien, no más, ya Ya, mis lágrimas, ya está saliendo, ya, rápido, no más Anda Ay, 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 se fue Ay, enfermo, enfermo, ¿cuál es enfermo? Ay, ojalá que siga el tubo, ¿eh? Están lejos, también, quiero Ay, quién está buscando bocina Ay, la señora, quién es Pico, moto ha llegado Ah, capaz será su amigo de la vecina, ¿no? Ay, no, mira ay mira ese vecino con otra había estado no lo puedo creer qué feo pero tú pero está curando me da miedo qué tal tu esposa viene sin pueblos lejos como el pie no hay ni carro ni nada y de pie estaba demorada con los tres horas si no si no tengas miedo pero vamos a calma y sacaría pero con calma calma es increíble que te podes así siempre es la moda pues siempre pero me voy a sacar pero tu pudiera sacarte espérate, espérate, con calma ya, me voy a sacar, me voy a sacar ya, pero échate, yo te voy a sacar tu pudiera ya, ya, ya tu pudiera, ya, déjame calma, espérate, pues es que me haces cosquilla ¿te hago cosquilla? sí, hijo pero no sé, ¿por qué tan cosquillosa? ya oye, es que no, 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 no oye, es que el puerto nunca sabe cerrar así ha abierto el chip, se debe mezclar ay, ya, tranquilo, ¿qué es? ¿qué cosa? ay, que eso no es nada no es nada, tranquilo ¿cómo? no sé, para si queda regresa mi mujer ¿tú mujer? sí, tú yo espera, espera, espera ay, me espera, mi cabrón ¿qué vamos a hacer? ¿qué? me espera ay, me voy a ir espérate, no, de verdad, en serio ¿está bien? ¿en serio? ¿ahora qué vamos a hacer? ¿ahora? ¿dónde me voy a ocultar ahora? ocúrtate acá ay, siéntate ya, ya, ¿cómo qué pasa? pues se va a dar cuenta sí para, para, para ay, ya, 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 ya ¡ah! ay, ya, 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 ya! las byñas y y y pasa ¿Está bien? ¡Shh! Tranquilo, he traído jarabe, se me voy a preparar jarabe, se me voy a preparar jarabe, también he traído, más naranja, he buscado nada de naranja, ay, pero he de decir que es bueno con miel esto. Sí, pero miel lo has traído. Sí, sí, acá estás, vas a comer ya. Ya, ya, déjamelo. ¿Y por qué te has calateado hoy? ¿Por qué te has calateado? ¿Qué retienes? Es que tenía mucho calor, me hacía calor total, ya no soportaba, por eso me he sacado mis ropas. ¿Y te vas a enfermar más, pues? ¿Vas a toser más? Sí, es que me hacía calor, pero no podía aguantar, tú también, un poco rápido, yo pensé que vas a demorar. Sí, porque tengo que preocupar, estás enfermo, pues. Y jarabe, te voy a preparar. ¿Y este saco qué saco has traído? Ahí está taquilla ropa, pues, así mismo, como más tiene calor, por eso mi ropa también sucia, está, por eso tienes que lavar. Y está taquilla ropa sucia, así mismo, el camino sucio. ¿Y voltea las puestas algo? Sí, es que este, pues. ¿Y los remojos si no? No, ese otro día, la vas a... ¿Y por qué la has puesto, voltea? ¿Por qué la has puesto? Es que este, pues, como se me ropa sucia, como se ha puesto, pero estoy enfermo, ¿y cómo voy a tratar? ¿Todo todavía? Después, después dejas eso, ahorita no le ponemos... Ya, 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 va a jarabe, entonces te lo voy a preparar. Ya jarabe más, prepárese. ¿Dónde está ahí? ¿Quién está a poco, no? ¿Quién se ve? Ay, vecina, María, ¿qué ha pasado? Vecina, ayúdame, te acargo unos saquitos. ¿A saquitos? Sí, unos 15 minutos nomás de usar, o 20. Ay, entonces, jarabe, me voy a preparar, ahorita voy a venir a tu casa. Ya, pero ya como puede. Sí, sí, voy a venir, voy a venir. Ya, 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 ya. ¿Vocos bien, ya? Ya, ya, ya. La vecina, ayúdate. Acá está, toma, ya está, ya. Acá está. Dame, toma. Pero, jarabe, ¿has preparado? Sí. Parece que me mejorará. Ah, este, ese tomas después, este, este, mandarín a más comes. Ya, ya. Este, miel, aquí tú estás, con eso más. Te preparas, es que la vecina, la, ya, me ha dicho, ayúdame. Cargar sacos, y voy a ir, este, ayudarle. Capaz me paga algo, también, pues. Ah, ya, ya, ya. Voy a ir, ya. Ya. No vas a salir afuera. Ya, ya. Sí, sí, no vas a salir, ¿ah? Ya. Ya, ya. Te ve. Ay, ya. Para, 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 siempre. Pájate. Ay, qué mujer eso, esta, mi tienda. No, que me haces a hacer ver, por casa y me asfixio por tu culpa. ¿Ah? Ya no quiero, ya, me voy, no me en caso. ¿Cómo te vas a ir? No, es que mira lo que me haces hacer, me has dicho que iba a demorar tu mujer. Pero, ah, ya he ido, donde la vecina dice. Ah, ya, ya he ido, por casa y me muero ahí adentro. No, que te vas a morir. No, ya, ya. No, ya, ya. Ya, 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 ya. Estoy molestando. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué tal buen, viene de nuevo? Ya, 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 ya. Además, a traer naranja, no, mandarita, ahí, si hay que comer. Calma, sí. Pero, ay, ay, lo que me haces hacer, ve, no debes de ocultarme en otro lugar, pues. ¿Ah? En otro lugar debes ocultarme, pues, ya si estoy. Es que yo no pensaba que iba a llegar, pues, tan rápido. ¿Dónde te voy a ocultar? A ver, debajo de la cama, quítase la cuenta. No, mira, debajo de la cama. ¿Quién lo mira? No, mira, también, eso, ¿no? ¿Qué debías pensar tú, pero antes? Sí, tú me has hecho apurado, nomás. Sí, pedo, yo te he hecho apurado. Apurado, discúnteme, te he hecho, yo no sabía nada de dónde. Eso, pedo, y que me desesperaba, y que tal no se encontraba. Ajá. Ya ves. ¿Ahora qué hora llegará? La vecina ahí estará chismoseando, chismosas son. Ajá. Sí, aunque todo el día, hasta, todo el día, pues, temprano se encuentran, está chismoseando, todo el día, pues, está chismoseando ahí. Ay, sí, pero si esa vecina, tu vecina es chismosa, ¿no? No se haya visto entrar. ¿Qué? No se va, no se va a ver entrar, chismosa ese, chismosa, puede ser, no. ¿No te has fijado? No me he dado cuenta. Ay, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿Qué tal si nos va a encontrar? No. María. María. Ay, 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 has venido, chico. Sí, he venido, es así. Ay, has dicho, te voy a ayudar, güey. Ay, ya, ya. Es que no, ahora. Ay, ¿pero le has dicho a tu esposo? Sí, le he dicho. Ay, ya, entonces vente por acá. ¿Qué es lo que hay que cargar? Ah, sí, pero pensándolo bien otro día voy a cargar. Siéntate, Isito, quiere hablar contigo. Ah, ¿conmigo? Ah, sí. Ah, qué pasa. Vecina. Vecina, este, no sé si contarte. Es que a tu esposo, con una, este, con una mujer yo le he visto entrar. Bien abrazadito siempre de la puerta. Ay, sí, pues, vecina. Este vecino, afuera de tu casa, ¿has visto una moto? Sí, su amigo ya deja de ir, sí, ya de ahí arriba, sí, ya. Ay, sí, sí. ¿Cómo tu esposo te miente, no? De esa moto ha llegado una mujer. ¿Una mujer? Sí. Yo estaba saliendo de mi casa y justo he visto que aquí uno estará buscando. Y tu esposo ha salido. Mi esposo está enfermo. No puede ni caminar. No está enfermo, vecina. Félix ha salido. Y se han abrazado y se han metido a tu casa. No te creo. En serio. Me está mal. Ahí debe estar la moto. Sigue afuera, ¿verdad? Ah, sí, pues, un moto negro está afuera en la calle. La chica debe estar ahí adentro, entonces. ¿De esa moto ha llegado? Sí, de esa moto, ¿eh? Yo estoy vigilando cada rato. No te creo. En serio. Pero solito está en la cama. Qué raro, ¿no? No sé, vecina, pero yo sé lo que te digo. Yo he visto con mis ojos. No digas. No mientes, ¿no? Pero mi esposo está enfermo. Ay. Yo he visto pelear de esa moto. Ay. No te puedo creer, vecina. Ya, vecina, si quieres créeme, vecinos, no. Pero yo te estoy, como buena, te estoy avisando. A ver, voy a correr. ¿Qué pasa, ya? Sí. A ver, a ver. Si es cierto, vas a ver lo que va a pasar. Uy, vecina, ya. Ya, ya. Pero, ¿dónde está mi pollera? Porque mis cosas no he encontrado, ¿no? Ni tan. Oye, ya me estaba, a mi ropero estaba poniendo. Me acordaba, nada. Me vas a dar, a cuidar que me olvide. ¿Qué vas a dar? Mi chompa. ¿Ah? Mi chompa. ¿Tu chompa? Tu chompa de esta, ahí abajo. ¿Qué te da, mi chompa? Porque es así, como que te ves nada. Pero, ya, tú chompa, ¿no le gustas bien? Ya, ya, entra acá, sí, échate, échate, ya. Mira, acá está tu chompa. Ay. Ay, 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 ya. Ya, pues, al que me vas a encontrar, ya, hay que seguir durmiendo. ¿Durmiendo? Sí. Falta va a completar, ¿de cómo, durmiendo? Ay, ay, ya, está bien. Sí. Tráfate. Uy, enfermo, ¿no? Enfermo. ¿Qué enfermo eres? Ay. 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 Enfermo, ¿no? ¿Enfermo? ¿Enfermo? ¿Enfermo, no? ¿Enfermo? ¿Qué enfermo? Pero. ¿Qué enfermo? Ay, no decías que estabas enfermo. Pero ahora ya estoy bien. ¿Enfermo, no? ¿Por qué no te lavas? Pero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Escúchame, escúchame. Vete. Vete, 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 vete. Yo traigo. Pero, escúchame, mira. Sí, no te voy a escuchar. Ya te he visto todo. Como te he dicho, que ya no estoy enfermo. Vete. Vete, vete, te he dicho, vete. Es la enfermera. ¿Qué enfermera, la enfermera? Vete, vete. Y encima me mentías que el moto era de, a mi, era de, 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 amante y yo. Pero, mi, no. ¿Qué es mi ropa? Nada, vete. Mi ropa. Mi ropa. No hay ropa, oye. Pero mi ropa, ¿qué me vamos a botar así? Pero, ¿dónde me voy a ir así, pues? Sin nada, así. Oye, pero. Pero, si no se ha encontrado, ¿qué has dicho? ¿Sí o no? Pero, no, pero, ¿dónde está? ¿Ahí está? ¿Puede? Este, nos vamos a buscar. Rápido, pero, no se va a encontrar de nuevo. Aprendenme rápido. En mi esquema me he puesto mi puñera. Ay, lo que te he dicho. Tú no me has hecho caso. Pero yo ya me compraré mi ropa, ¿ya? ¿Qué si no me vas a ir? ¿Estás loco? ¿Cómo estás loco? Estoy loco por ti. ¿Qué es eso? Espérate, espérate. No me arregla bien. Ay, niña. No, no. No, no, ya va a ser. No, para esta puñera. Espérate, pues. Sí, vamos a salir. Ay, viene, viene. ¡Qué coloco! ¡Qué coloco! ¡Qué coloco! ¡Qué coloco! ¡Qué coloco!